Las penas Me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Recuerda que existe el sol Aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor A mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Las penas vienen y van Y si te dejas te acaban Yo no me voy a dejar Y ahora mismo voy a Mandar Las penas a donde estaban Recuerdo que sonreír Aunque ahora tenga amarguras Ya estuvo bien de sufrir En esta vida hay que Probar Las bellas y las maduras Me voy no vuelvo nunca Para nada Desde el final de una Mascarada Mascarada Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Mascarada Me voy no vuelvo nunca Mascarada Mascarada Para nada Es el final de una Mascarada Mejor vivir alejado Vinieron penas contigo Y el sol no sale a tu lado No Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Contigo aprendí a sufrir Viví penas y amarguras Contigo probé las verdes Y las maduras Sufre ahora mami Vamos Recuerda que existe el sol Aunque el cielo esté nublado Es el final de una Mascarada Mascarada Contigo frío Solo encontré Calor no siento a tu lado Mascarada No aguanto No puedo Me marcho Te dejo Me alejo Si Mascarada En esta vida Hay que probar Más basta ya de sufrir Mascarada Quítate la máscara mami Que se acabó el carnaval Me voy Mascarada ¡Vamos! ¡Vamos! No aguanto Estiramos Mascarada Mascarada Mamá